de la provincia de Viedma, que es uno de los integrantes de la zona nuestra. Y bueno, después de toda la zona patagónica, zona sur, con la participación también de Ushuaia, un equipo histórico de selecciones A, que bueno, por una zona muy complicada le tocó descender anteriormente a la pandemia, y bueno, hoy ya está formando parte de selecciones B, y la verdad que bueno, los chicos vienen ya con movimiento, no solamente del fútbol salón, sino también en cancha de once, entonces bueno, por ahí nos ayuda un poco a que físicamente estén bien preparados. Y bueno, nosotros venimos trabajando hace un mes aproximadamente, donde bueno, ya tenemos cierre de lista y todo listo para viajar el día domingo, el día sábado estarían viajando los chicos a pico truncado. ¿Cómo trabajaron para armar el equipo, digamos, en la selección de jugadores? Hicimos una forma diferente a lo que se realiza habitualmente, nosotros hicimos una invitación abierta a todos los jugadores que quieran formar parte de nuestra localidad, y en base a eso hablamos con los técnicos de los clubes y los referentes, para que bueno, para que todos tengan la posibilidad por ahí de acercarse a jugar a la selección y tengan por ahí la oportunidad de poder mostrarse, y en base a eso empezamos a ir haciendo las listas, y bueno, ya tenemos la definitiva, teniendo también en cuenta que algunos chicos están trabajando, al trabajar por ahí en lo privado se les complica un poco, pero bueno, tratamos de llevar un equipo competitivo para que esté a la altura de tal torneo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué día estarían viajando ustedes desde aquí? Estaríamos viajando el día sábado, el mediodía, y bueno, ya los chicos para que puedan cenar tranquilos el día sábado, y ya el día domingo, después del acto inaugural, que después de las siete y media de la tarde, calculamos nueve de la noche, estarían jugando con el local, con Pico Truncado, así que es un buen comienzo para los chicos, para que puedan disfrutar, ver, calculamos que eso va a estar completamente lleno, y bueno, nada, estaremos ahí participando y bueno, trataremos de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Bien, creo que se pueden seguir los partidos, ¿no, Gastón? Yo en lo personal, digamos, no sé muy bien, pero ya los amantes del fútbol, los que están en el tema, deben saber cómo seguir los partidos a través de las redes. Sí, 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 la verdad que Pico Truncado hizo un buen evento, por lo que estamos escuchando en la organización, así que sí, va a haber también gente de Agreful, que bueno, que va a transmitir los partidos, va a informar ahí a los familiares de qué manera pueden seguir a los chicos, así que nada, eso me hizo una semana bastante intensa, tocó una zona muy pareja, donde bueno, donde son dos zonas de cinco, clasifican dos por zona, y bueno, en caso de llegar a una semifinal, pasando esa instancia, ya los chicos estarían en selecciones A, que sería algo histórico para la localidad, porque hasta ahora no se ha podido lograr. Bien, estaremos durante la semana también recabando información y tomando contacto con ustedes para conocer un poco cómo se va dando esta participación. Bueno, la delegación que estará integrada por los jugadores y el equipo técnico, ¿cómo se conforma? Sí, bueno, estarían los jugadores que hay diferentes clubes de la localidad, después tenemos un filiciólogo que va acompañando al plantel, que siempre en estos casos es muy importante, que es Alejandro Blanco, ayudante de campo Adrián Esmaña, delegado José Uribe, y cuerpo, digamos, de preparación física y demás, Lucas Vega. Bien, bueno Gastón, les deseamos muchísima suerte, estaremos, como decíamos, en contacto con ustedes para saber de qué manera se va dando allí la participación en este, bueno, en este encuentro tan importante que tienen por delante, este desafío, este compromiso, el equipo, así que mucha suerte para todos. Dale, muchas gracias Lili, bueno, déjame agradecer a los chicos que, bueno, que se sumaron, que pudieron formar parte de esto, a la Asociación de Agri-Food, que hizo un esfuerzo enorme, que, bueno, hace tiempo que ya por el tema pandemia está recién retomando los eventos y demás, y, bueno, al municipio que colaboró para que los chicos puedan viajar, así que, nada, agradecerte vos por esta nota y, bueno, estaremos en contacto en estos días.